... Muy buenos días ¿Sabía usted que el incendio se puede curar a través de un buen masaje? Le voy a contar cómo Primero, se genera un diagnóstico de la deficiencia y el exceso de energía en su cuerpo Posteriormente, se distribuye esa energía y se restablece esa energía Finalmente, usted va a sentir descanso Y es lo que le va a permitir tener un plácido sueño ¿Sabe usted por qué tiene insomnio? Bueno, eso es parte del diagnóstico y parte de la evaluación Y eso lo vamos a descubrir en el masaje Pronto lo vas a tener ¿Cómo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!